Bueno, Pablo Pérez se va meneando la cabeza, es todo un dato. Se va Pablo Pérez, el 29, cara, segunda modificación en Boca. Todavía al técnico de Boca le queda un cambio. Ahora te voy a hablar de este cambio, Pablo. Habrá tiro libre para Boca. Está Bowe en la cancha, tiro libre para Boca. El que patea es Carritos. Un cambio se impone. Uno de ellos por Molina y que Jara juegue más atrás. Enojadísimo Pérez. Qué mal humor, ¿eh? Sí, lo que pasa es que lo sacan porque está al borde de la expulsión. Sí, son cambios preventivos, ¿no? No es que no lo necesitas, pero... Es que te cuesta con 11, imagínate con 10.